El partido Tucumano entrenó en la jornada de ayer en el complejo Natalio Mirkin, pensando en lo que se viene. San Martín tiene que recibir a Belgrano de Córdoba. Un partido importante de los últimos que le están quedando al fútbol de la Primera Nacional. Va a jugar contra el puntero, va a jugar contra el equipo que hasta acá mejor ha hecho las cosas en el campeonato. Y que, reiteramos, dependiendo el resultado de Instituto, Belgrano incluso puede venir a buscar el ascenso al Estadio de la Ciudadela el próximo día lunes. Hablaron los jugadores y hablaron de esto. Hablaron de qué significa enfrentar a Belgrano y de qué significan justamente estos últimos partidos y para qué está San Martín. Los conceptos son muy interesantes. Hablaron Rodrigo Herrera y Hernán Pellerano, referentes que tiene el plantel actual del Santo. Y nos decían lo siguiente. Es una linda oportunidad para seguir creciendo como equipo. Creo que lo que fue el campeonato o lo que está haciendo es una linda oportunidad para demostrar que estamos en un buen lugar, estamos en un buen momento. Más allá de los resultados, grupalmente estamos muy bien. Entonces creo que es una linda oportunidad, una linda meta para nosotros para demostrar que estamos para grandes cosas. ¿Cómo te imaginás el juego? ¿Qué te imaginás que va a proponer Belgrano? Ustedes, generalmente locales, es el mismo estilo siempre. Sí, nosotros tratamos de ser protagonistas como todo el campeonato, siempre con la pelota. Ojalá que ellos puedan venir de igual a igual, así nosotros podemos encontrar espacio, podemos encontrar a nuestros jugadores de mitad de cancha para adelante, que son los que más hacen daño. La presión, ¿cómo se maneja precisamente lo que va a ser este partido? Sabemos que la gente va a apoyar. Pero bueno, también está la misma presión de ustedes, de querer ganar, de saber que es importante estar arriba. Bueno, eso es importante también los líderes. Ellos nos transmiten esa tranquilidad con la experiencia. Nosotros lo escuchamos mucho a ellos, a los capitanes. La verdad que estoy muy orgulloso de los cinco capitanes que tenemos. Ellos nos piden que juguemos tranquilos. Sabemos que va a estar lindo el clima de la cancha, la gente va a apoyar, va a tirar para adelante. Entonces eso hay que usarlo a nuestro favor. Eso se traduce por ahí en tratar de no tener pelotazos, tratar de ser fiel al juego de ustedes, ¿no? Eso es tratar de mantener la tranquilidad. Sí, sí, lo que venimos haciendo durante todo el campeonato. La transición de defensa-ataque que hacemos muy bien. Después, obvio que a la hora de hacer un ataque organizado, estar bien estructurados, saber terminar bien la jugada. Así que son cosas que vamos a trabajar en la semana como para hacer otra arma filosa el lunes. De cara a lo que resta. Anteriormente del local una victoria, se volvió a empatar. ¿Cómo viste el encuentro? Bueno, y bueno, el encuentro fue parejo. No pudimos sacar esa diferencia que por ahí te lleva a jugar de la manera que más nos gusta. Pero bueno, nada, hay que ser autocríticos. Durante el torneo creo que no pudimos ganar tres partidos seguidos. Entonces eso hace que hoy estemos a muchos puntos del primero. Pero bueno, tenemos que demostrar. Ahora justo jugamos de local contra el primero y tenemos que demostrar que jugamos muy bien al fútbol y que por algo estamos segundos. Entonces creo que es una buena prueba para demostrar lo que fuimos durante todo el año. Y es un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien. Así que bueno, sabemos que el ascenso directo está difícil, no imposible. Vamos a pelear hasta el final. Pero bueno, también está bueno saber que el segundo puesto tiene muchos beneficios. Y hay que ir también en busca de eso, ¿no? Si no se puede conseguir el primer puesto. Anímicamente, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Se sienten muy presionados por la visita del primero? Es que tenemos mucho sub y baja. Ganamos de local, contundentes. Nos ilusionamos. Después vamos a Riestra. No podemos dar esa victoria. Es una semana donde los de abajo también ganaron. El de arriba ganó y bueno, ganaste. Entonces duele, duele y anímicamente afecta. Pero bueno, somos un equipo que nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. Siempre queremos dar lo mejor. Creo que era un lindo partido para ganar y seguir ahí. Y bueno, no se dio. Así que bueno, ahora tenemos una revancha el lunes. El fútbol siempre es de revancha. Y creo que tenemos que tener el coraje y la valentía para sacar el partido adelante. ¿Sienten presión sabiendo que Belgrano puede dar la vuelta acá en Ciudadela? No, no. Presión, a ver, siempre digo lo mismo. No es una camiseta que tiene mucha historia. Y si ganábamos a Riestra había que ganar a Belgrano. Y si ganábamos a Belgrano había que ganar al próximo. Porque acá el objetivo que tenemos desde el principio de año es ascender. Entonces todos los partidos jugamos con esa presión que es linda, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. No es una presión. Presión en la vida es otra cosa. Esto es una responsabilidad que es hermosa. Porque a mí me encanta tener esta responsabilidad. Hay otras responsabilidades. Hay equipos que están peleando el licenso. Entonces todos los equipos de Fuego Argentino tienen responsabilidades. Y esta es linda, ¿no? Estar en un club con tanta historia. Y que estamos cerca de ascender porque estamos cerca de ascender. Creo que es una responsabilidad. ¿Cómo te imaginas el partido, no? ¿Qué imaginas que puede plantear Belgrano? Y ustedes me imagino lo de siempre en condición de local, ¿no? Nosotros siempre, a priori, intentamos manejar el partido, tener la posesión, ser contundentes, tratar de convertir rápido porque eso, como te dije antes, nos lleva a jugar el partido que nosotros queremos. Y tratar de que si por ahí no podemos convertir, no volvemos locos, ¿no? Sabemos que Belgrano es un equipo que tiene jerarquía, que por ahí si te equivocás te puede convertir y después se te hace muy difícil. Así que tenemos que estar cuidados de eso también. La palabra de los protagonistas con Herrera y con Belgrano luego de la práctica de ayer. Dos conceptos muy interesantes para esta conferencia, ¿no? En un mismo momento prácticamente, Pellerano dice, el primer ascenso está muy difícil pero no imposible. Y también dice, estamos cerca de ascender. De alguna manera destacando que San Martín va a tener esta posibilidad del segundo ascenso en caso de que no se dé porque evidentemente ya lo ven bastante lejos a Belgrano que es el próximo rival. Hay que destacar, lo tratamos de destacar siempre, San Martín llegando a terminar segundo en el campeonato va a tener beneficios para lo que es el reducido. Va a saltear dos fases, va a entrar directamente en un cuadro de semifinales y en este cuadro de semifinales va a tener la ventaja deportiva que en este caso consta de definir los partidos de local y de además, en caso de que la serie se empate, no hay una definición por penales, no hay un tiempo extra. Ahora, directamente clasifica el de la ventaja deportiva, el que salió segundo. Es decir, San Martín saliendo segundo hasta podría, que se entienda esto, pero San Martín hasta podría ascender empatando los partidos. Los cuatro. Los cuatro partidos. Empatando los cuatro partidos, San Martín logra el ascenso en caso de salir segundo. Así que es un puesto importante también y hoy a tenerlo en cuenta más que nunca porque son muchos los puntos que le ha sacado Belgrano al Santo y definiendo el local, por supuesto que también es algo importante jugar con tu gente. El sábado juega Instituto, que va a jugar contra la gimnasia de Jujuy. San Martín va a jugar con los resultados puestos, no solo de Instituto, sino de gimnasia de Mendoza y de Olbois, que va a tener un partidazo. Va a jugar contra Chacarita en condición de visitante. Y justamente el partido de la fecha se va a dar el día lunes 12 de septiembre a las 21.10 en el Estadio de la Ciudadela. San Martín justamente recibiendo a Belgrano. Gracias, cachorro.